Bueno, vamos a realizar esta manta tejida en crochet, ahí está, es una manta para Dani, vean, es de puntos altos combinada con puntos puff, realizada en tres tonos, está realizada con hilo brisa y gancho 3.5, ok? Bueno chicas, ahí está, vamos a empezar, después de que hayan elegido sus tonos, lo que ustedes van a hacer es montar la tira de cadenas de acuerdo a la manta que ustedes quieran realizar, de acuerdo a sus medidas, ok? Bueno, entonces esta manta es con múltiplos de 8 más 2 de orilla, ok? Entonces subimos con 1, 2, 3 cadenas y realizamos 5 puntos altos dobles, realizamos 2 lazadas a nuestro gancho, y ahí está y tejemos de 1, 2 sacadas y cerramos talla 1, 3 4 recuerden que nuestras cadenas de inicio representan nuestro primer punto alto, que son estas 3 2, 4, 6 puntos altos cargó mi gancho, salto un punto de base y me voy al siguiente medio punto y hago una lazada, vuelvo a cargar mi gancho, vuelvo a sacar hebra, vuelvo a cargar mi gancho por tercera ocasión y vuelvo a sacar mi hebra ok? así es como vamos a formar nuestro primer punto ajusto, realizo 1, 2 cadenas, vuelvo a cargar mi gancho y en el mismo lugar realizo el mismo punto cierro el punto ajusto cargó mi gancho, salto un medio punto de base y me voy al siguiente y realizo 5 puntos altos dobles ya está, aquí están nuestros primeros 6 puntos altos nuestro punto puff en abanico y aquí formamos 5 puntos altos altos dobles y nuestro siguiente punto ahora debemos terminar con los mismos 6 puntos altos como iniciamos después de que ya tejemos el último punto vamos a realizar nuestras cadenas de subida giramos nuestro trabajo y repetimos punto alto doble sobre cada punto alto doble recuerden 2 lazadas 2 sacadas y cerramos nuestro punto ahí está listo recuerden las cadenas iniciales cuentan como nuestro primer punto alto doble ahora cargamos nuestro gancho y nos vamos al centro del espacio de cadenas de los 2 puntos puff de abajo y vamos aquí a formar nuestro siguiente grupo de puntos puff separados con 2 cadenas para formar nuestro arco o abanico de puntos puff ok ahí está y repetimos punto alto doble sobre cada punto alto doble de la vuelta anterior así vamos a continuar hasta terminar nuestra vuelta tal y como tejimos la primera ahí está aquí ya estamos por terminar nuestra muestra recuerden siempre el último punto lo realizamos en la tercera cadena que hicimos de subida siempre nos vamos a asegurar de que tomemos las dos hebras ahí está realizamos el punto y lo cerramos ok así van a ser hasta tener 5 vueltas y de ahí intercalar los tonos que ustedes quieran si pueden realizar más vueltas es a su gusto pueden hacerlo de 2 pueden hacerlo de 10 como ustedes lo quieran ok en el modelo está de 5 vueltas sobre cada tono y pueden alternar más de 3 tonos en adelante bueno aquí les voy a mostrar cómo vamos a realizar nuestro cambio de tono hagan de cuenta que aquí ya hice mis 5 vueltas voy a usar otro tono para darle el contraste entonces simplemente agarro la hebra del otro color y cierro el punto que estoy trabajando aquí abajo ok y empiezo a tejer mis 3 cadenas de subida giro mi trabajo y empiezo a trabajar normal lo que es un punto alto doble sobre cada punto alto doble de nuestra manta ok perdón aquí va a continuar la misma secuencia de abajo por aquí al hacer cambio de tono lo que hacemos también es cambiar nuestra secuencia saben por qué aquí colocamos 6 puntos altos en cada esquina y en el centro van solamente las 5 porque al cambiar nuestra secuencia de color entonces cambiamos nuestra secuencia de tejido realizamos los 3 puntos altos que son de aquí abajo 6 pero vamos a continuar lo que es así para que a nosotros nos quede nuestro punto exactamente en el centro de cada línea de puntos altos aquí realizamos 2 puntos altos recuerden contando las cadenas cargamos nuestro gancho saltamos un punto alto de base nos vamos al siguiente punto alto doble en este caso sería 1, 2, 3 el número 4 y realizamos nuestro punto puff lo cerramos lo cerramos lo cerramos nuestras cadenas de espacio y repetimos el punto sobre el mismo punto alto recuerden 3 sacadas 3 lazadas ok cargamos nuestro gancho saltamos el siguiente punto alto y realizamos punto alto doble sobre el siguiente punto alto doble de la vuelta anterior ahí está entonces aquí en nuestra esquina van a quedar 2 puntos altos saltamos punto alto punto puff punto alto saltamos y siguiente punto alto doble entonces vamos a realizar aquí ya 5 puntos altos dobles punto puff 5 puntos altos dobles y debemos terminar tal y como iniciamos nos vamos aquí donde hicimos nuestro primer punto donde lo ajustamos metemos nuestro gancho y ahí lo trabajamos en este espacio que está formado aquí vean ahí está como una especie de orificio ahí lo metemos sacamos y cargamos perdón estaba haciendo punto puff y es punto alto punto alto doble nos vamos al centro que son nuestro espacio de cadenas y hacemos nuestro punto alto doble arriba del punto puff realizamos otro punto alto tal como este en este espacio que se forma aquí ahí está llegamos 4 otro punto alto sobre el siguiente punto alto doble ahí está ahora nos toca saltar un punto alto nos vamos al siguiente punto alto doble y realizamos el punto puff nuestras cadenas de espacio cerramos el punto y trabajamos los siguientes puntos altos puntos altos puntos altos dobles ahí está el primero aquí está este espacio vean arriba del punto trabajamos el punto alto repetimos en el centro siguiente punto arriba del punto siguiente punto alto en el siguiente punto alto ahí está saltamos el siguiente punto alto nos vamos al siguiente y realizamos nuestro punto puff que sería este ahí está tres sacadas nos cerramos saltamos un punto alto nos vamos al siguiente terminamos con el punto alto doble justo sobre la tercera cadena que hicimos al subir en la siguiente vuelta ahí está entonces ahora lo que ustedes van a repetir hasta tener cinco vueltas la misma cantidad que ustedes hayan hecho con este tono esta misma secuencia punto alto doble punto puff sobre punto puff o sea nuestro arco repetimos cinco puntos altos nuestro arco o abanicos de punto puff como lo quieran llamar nuestros puntos altos punto y terminamos con los dos y así repetimos ok así es que vamos a repetir vamos a repetir esta primera secuencia con esta segunda secuencia independientemente de cuantos cambios de tono ustedes realicen y terminamos con una vuelta de medio punto tal y como nosotros iniciamos ok eso es todo lo que ustedes van a estar haciendo para poder realizar esta hermosa manta para bebé la manta Dani entonces después de todos sus cambios de tono vean su manta les debe de quedar así ya independientemente de que ustedes terminen con su vuelta de medio punto le den una vuelta a todo el contorno de su manta de medio punto para realizar una puntilla que les voy a subir más adelante ok esta manta como verán yo la tejí en hilo brisa con tres tonos ok aproximadamente 200 gramos de cada tono en comentarios les dejo las medidas de las mantas que ustedes quieran realizar ok chicas bueno entonces hasta aquí les dejo y las espero en el siguiente video hasta luego